En declaraciones a Radioprogramas del Perú, nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía sostuvo que una inversión superior a los 300 millones de soles se necesitará para ejecutar obras de rehabilitación por la emergencia en la región Lima. Chuy Mejía explicó que básicamente se urge descolmatar y reforzar las riberas de las 11 cuencas hidrográficas de la región, lo que demandará un presupuesto de 200 millones de soles, con lo cual estaremos preparados para afrontar un nuevo evento natural. Los otros 100 millones servirán para restaurar los caminos vecinales y departamentales colapsados, instalaciones de puentes y construcciones de infraestructura de riego en los 128 distritos de las nueve provincias. El año pasado invertimos en cuatro cuencas, 14 millones, en cuatro cuencas. Tenía 30 centímetros aproximadamente de promedio para, digamos, limpiar el río. En cambio ahora tiene dos metros en promedio. Entonces estamos hablando pues que la deshormatación va a ser muy fuerte y estamos estimando 200 millones aproximadamente solamente en el río. En el resto, que son caminos vecinales, caminos departamentales, canales, bocatomas y puentes, estimamos unos 80 a 100 millones. Entonces estamos hablando como gobierno regional alrededor. El río Cañete es uno de los más afectados. Por otro lado, Nelson Chuy informó de las dos grandes propuestas adicionales planteadas en el cuarto gore ejecutivo para licitar en conjunto los 150 kilómetros de la carretera Oyón y Anahuanca Ambo, que unirá la costa, sierra y selva, al igual que el proyecto del tren de cercanía que contaría con la inversión de China Popular. Nosotros tenemos dos proyectos muy grandes que hemos planteado ayer en el Gore. Uno es la carretera Oyón y Anahuanca Ambo, que permitirá integrar desde la costa hasta la selva. Llegaríamos desde Guaura hasta Ucayali. Hay cuatro gobernadores regionales que estamos tras este proyecto y lo iban a licitar por parte. Este año una parte y el otro año otra parte. Ayer hemos coordinado y hay la voluntad de hacerlo todo junto. Son 150 kilómetros y el otro tema es el tren de cercanías, que también hemos hablado con el presidente y él está totalmente de acuerdo. Hay inversionistas que están interesados, que ya están con el documento listo para presentarlo tan pronto se destravesan los chinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.